El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo otorgó al pueblo de Cascas Región la libertad del reconocimiento de pueblo con encanto del Perú, una distinción que le traerá beneficios a la ciudad e impulsará el turismo en dicha localidad. En un ambiente festivo, en el que participaron autoridades regionales, locales y población, la titular del Mincetur, Elizabeth Galdo, destacó que, gracias a esta distinción, el pueblo de Cascas recibirá el apoyo del sector en materia de asistencia técnica para la gestión de financiamiento de proyectos turísticos, formar parte de las estrategias de promoción, difusión a través de PRAM Perú para el turismo interno. El pueblo de Cascas ha logrado reunir y conservar atributos naturales y culturales con un valor simbólico, histórico y turístico, manteniendo viva su identidad, tradiciones y costumbres. Los felicito por este gran logro y por hacer que todos estos elementos, tan propios de Cascas, les permitan generar una experiencia turística significativa y memorable a sus visitantes, al mostrar la esencia y el alma de este maravilloso pueblo. Quisiera destacar los esfuerzos que han realizado la Municipalidad Provincial de Gran Chimú, el Comité de Gestión de Turismo del Pueblo de Cascas y toda su población, en pro del desarrollo de la actividad turística en su localidad. El Mincetur seguirá coordinando y articulando esfuerzos con todos ustedes para fortalecer el turismo en la libertad, de forma tal que este reconocimiento aporte al desarrollo sostenible de esta importante región del país, dijo la ministra. El pueblo de Cascas se ubica en la parte noreste de la región La Libertad. Es privilegiada con un generoso clima que le permite ser visitada en cualquier época del año, así como cosechar dos veces al año uva, fruto que los ha convertido en crecientes productores nacionales con participación en el mercado de vinos y puros de uva. Pero, además, en Cascas se puede practicar caminatas y apreciar bellos paisajes que incluyen formaciones rocosas sedimentarias, que le dan vida a uno de sus recursos turísticos, el Cristo de las Rocas, o regalos de la naturaleza como el Árbol de las Mil Raíces, un gran árbol de higuerón que tiene las raíces en el aire. Cascas destaca por su deliciosa uva, que es cultivada con esmero por los agricultores locales y que es también la base de la próspera industria vitivinícola que ha florecido en esta tierra. La uva de Cascas, cuya cepa, Gross Coleman, se cultiva únicamente aquí desde 1973, es el elemento diferenciador productivo de este hermoso y pujante pueblo. El vino de Cascas, que voy a probar hoy día, no lo he probado, pero lo voy a probar hoy día, con su esencia única ha ganado prestigio más allá de las fronteras locales, al igual que su puro de uva, que se ha convertido en un emblema de la región, la libertad y expresión de la dedicación y la pasión de quienes la producen. Pero eso no es todo, hay mucho más. En Cascas se puede practicar el deporte, del senderismo y apreciar bellos paisajes que incluyen formaciones rocosas, sedimentarias, con singulares figuras, como es el Cristo de las rocas, el árbol de las mil raíces, las cataratas, el molino y vivir la tradicionalidad de sus costumbres. Todo ello hace de Cascas un pueblo singular y auténtico. Es importante resaltar que Pueblos con Encanto es una iniciativa que impulsa Mincetur para generar un modelo de desarrollo turístico sostenible que promueva la conservación del patrimonio cultural y natural, propiciando el desarrollo económico y social en beneficio de la población. En este sentido, está orientada a promover el reconocimiento de los pueblos con vocación turística, como lo es Cascas.